Cuando la nostalgia me remueve el olvido Aquel atardecer que subí a mi tumbarca Pasé por el mercado y la acusé el cerrito Hoy tengo que cantarles mis recuerdos de niños Cementerio de los incas olvidados De tierras salidas a tiradas a cranes Rodeando por los valles el río Un sillón regando los empríos de parrales y maizales Allí crecieron grandes luminarias Ilustres personajes del país Florecieron poetas y escritores En nuestro populoso distrito de Comás El canto de las aves Sobrevolando los paisajes De tierras de cultivo De lindas pañanitas Donde sobrevivir era un placer lleno de canto Hoy tengo que cantarles mis recuerdos de niños Hoy recuerdo a muchos personajes Don Mario Alfonso Moreno Cantinflas Fundador de la Plaza de Armas Adrián Flores Galván De alma, corazón y vida En Carlos Viz el profesor José Vargas Alejandro Guerrero Gran reportero del Perú De ritmo Bras y el grupo Arabícum Los almendros y Carmencita Clara El 12 de diciembre de tu fundación Están siempre presentes en su aniversario En nuestro populoso distrito de Comás En nuestro populoso distrito de Comás Todos los ciudadanos En nuestro populoso distrito de Comás Con el olvido de Comas De la Iglesia y las Tres Verde los frques de Comás Gracias.